Al menos 154 millones de niños, niñas y adolescentes de los matriculados en América Latina y el Caribe se encuentran sin clases a causa del brote de COVID-19, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La cifra representa el 95% de los estudiantes de los centros educativos de niveles básicos que permanecerán cerrados las próximas semanas como medida para frenar el número de contagios. El director regional de UNICEF, Bernd Eysen, consideró esta semana que nunca antes tantos planteles habían estado cerrados al mismo tiempo y en caso de extenderse el lapso, el aprendizaje de los estudiantes está en riesgo y los más vulnerables no pueden volver a las aulas. Anteriormente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura dijo que más de 850 millones de la población estudiantil permanecen lejos de las escuelas ante las medidas contra el coronavirus. Este número representa la mitad de la población estudiantil en el mundo.